¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos con un nuevo juego para el canal, ¿no es cierto? Slime Rancher, la era doradita Y bueno, aquí tenemos unos cuantos de Slime bastante contentos Que no sé cuánto nos estén generando Nos están generando... Bueno, sí, 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 son 15 O sea, ¿quién te está dando 15? La verdad que está bastante bien Y creo que por acá nos van a estar dando 38 38, genial, amiguitos, genial, 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 genial Aquí un poquito menos, porque creo que desde aquí los están recogiendo Pero bueno, uy, por ahí como que uno tiene hambre Así es que le vamos a dar comidita aquí Ah, no, pues estaba como que enojado No sé qué le pasaba, pero bueno, amiguitos El día de hoy muchos de ustedes me estaban comentando Que sí hiciera el experimento de los alquitranes ¿Qué pasaba si un alquitrán comía, pues, los plor doraditos? Que la verdad este mod es lo que hace Como que se vuelven adictos a ellos Y aparte se convierten en Slime dorados Y no sé qué pasará si uno de ellos se transforma O sí, si come un plor dorados ¿Qué tal si ellos se transforman en un alquitrán dorado? ¿Se imaginan eso? La verdad que qué epicidad, amiguitos Te puedo recordar que puedes dejar ese grandioso, poderosísimo Y vamos a ver si podemos llegar a la meta de 1200 likes Que estaría bastante, bastante interesante Porque ya se acerca el nuevo DLC ¡Oh! Vale, vale, espera, 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 espera Que eso lo quiero transformar Que en el anterior capítulo necesito llevarme demasiados ¡Oh, por favor, no te vayas! Vale, vamos a irnos por aquí rápidamente En el anterior capítulo se nos fue uno de ellos Así es que vamos a ver si podemos este transformarlos Para que todos ustedes lo vean Porque la verdad se ve hermoso, se ve hermoso este... Este slime suertudito de ello A ver, ven, ven para acá ¿Cómo te quieres transformar en ello? ¡Ahí está! ¡Vean esto! Ven, ven, no tengo por pulsión No te vayas ¡Vean esto! O sea, es hermoso ¿Por qué me das la... ¿Por qué te das la vuelta, amiguito? ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Se ve hermoso! Lo malo que no me lo puedo llevar Una desgracia que... Pues se vaya Pero bueno, ni modo Así es estas... Estas cuestiones La verdad que... Es la verdad que se ve muy, muy hermoso Y pues, ni modo Ya... ¿Qué les estaba contando? ¡Ah, sí! ¿Qué pueden dejar ese grandioso like? Porque se viene el nuevo DLC De los nuevos diseños de Slime Brancher De las nuevas skins La verdad, eh... Tienen una... Tienen una pinta bastante, bastante increíbles Esos nuevos Slimes Se ven bastante, bastante hermosos Así es que puedes dejar ese grandioso like Para... Eh... Para que apoyar el canal Y traer ese... Esos nuevos Slimes aquí al canal Y que los veamos todos juntos A ver qué es lo que llega a suceder Así es que bueno Vamos a buscar... Eh... ¡Oh, sí es cierto! Tengo que regresar a casa Vale, voy a regresar a casa Porque como saben Tengo mi fábrica de... Tengo mi fábrica de... Plor dorados Así es que vamos a ir por allá Para alimentárnosla Perfecto Esto está funcionando bastante genial Pero vamos a ir aquí Porque luego no funciona Este... Este lado Es lo malo que aquí tienes que regresar Perdón, tienes que... Como sí tienes que regresar Para que... Lleguen a funcionar los drones Que lleguen a comer Porque si no está cerca de aquí Pues lo que va a pasar Es que... Este... No se van a alimentar Los Slimes Y por lo tanto No te van a dar... Uy, pues estoy llenando esto bastante ¿Eh? Lol Estoy llenando bastante esto Me gustaría que le diera prioridad Básicamente a los... A los plor dorados ¿Eh? Así es que le vamos a... Le vamos a ayudar, amiguitos Me voy a llevar todo esto Porque estamos sacando Demasiados plor miel Así es que le voy a ayudar A nuestro pequeño drone Para... Para poder hacer esto más eficaz Ahí está esto por acá Voy a ver dónde los está dejando Porque también eso es bastante curioso Vale, ok Puedo bajar esto Ahí está Puedo ayudarle Ahí está Perfectísimo Mira, amiguito Yo te ayudo Ya juntamos aquí 300 LOL 300 más 200 515, amiguitos ¿Y cuántos plor dorados? Llevamos 40... 346 Vale, vale, vale Pues poquito a poquito A ver qué lleva Vale, los está alimentando este Y por aquí se está llevando Vale, perfecto Él se está llevando Plor dorados Muy bien Y este me imagino Pues estamos bastante bien Yo espero que sigan trabajando Cuando me vaya Porque Pues como les digo Tengo que entrar Para que todo se actualice Esta sección, eh Entonces Es un poco meh Pero pues lo tenemos que hacer Porque así es nuestro Nuestro destino Y bueno Aquí tenemos unos cuantos Que todavía esto no se llena La verdad se me hace Bastante curioso Que esto No se llene todavía No sé qué es lo que está pasando aquí Y esto ya los estoy alimentando Bastante bien ¿Quién está el encargado De llevarse los Los plors? Aquí tenemos a este ¿Verdad? El drone lleva Cargamento en este momento Vale, vale, vale A ver, ¿dónde va? Mira, ahí viene ¿Pero qué te estás llevando, amiguito? Vale, plor dorados Vale, vale Vamos a ver cuántos Cuántos llega a llenar A ver, tenemos a este No sé dónde los vaya a dejar Si aquí o allá Ok, aquí Vale, aquí está llenando Primero este slot Vale, ok Pues espero que lleve bastante Creo que nada más Le dejan llevar Como que 50 Por eso es bastante tardadito Pero bueno No importa Ah, ok Pues vamos a explorar Un poquito la zona Vamos a traer unos cuantos Slimes Pues no sé la verdad De qué tipo Nos podríamos llevar Para hacer este experimento Lo vamos a hacer con Mochi Sinaloa Ya que por ahí Tengo un corral Sin utilizar Y pues quiero Quiero ver Qué es lo que sucede Si es que llevamos Unos cuantos alquitranes Bueno, no me puedo llevar A los alquitranes Sino que voy a hacer Unas cuantas fusiones Para poder este Hacer ese Ese experimento Que la verdad Me llama bastante Bastante la atención Qué es lo que pasa Si le ponemos O si come Un plor dorado Un alquitran Pongan ahorita En los comentarios Qué creen que vaya a suceder No adelanten el video Por favor No sean Unos Este Mentirosos Ni sean unos Pues sí No sean Así mentirosos Ni nada por el estilo Porque pues Qué Qué mala forma No, así es que No sé qué Slime me podría llevar A lo mejor me llevo Ya he recorrido todo esto Así es que a lo mejor Y me llevo No sé qué llevarme Voy a llevar Tal vez los boom No, quiero uno Que no se haga No haga tanto daño Como por ejemplo Gatitos Podrían llevar unos gatos Voy a llevar unos gatos Unos tres por acá Creo que con tres Son más que suficientes Bueno, me voy a llevar cuatro Con esto es más que suficiente ¿Verdad? Así es que Pues vamos a regresar a casa Ahí lo tenemos Ahí está Perfecto, perfecto Sube, sube, sube Y ahí está Uy, uy, uy Me he metido otra vez Ya ven Me meto aquí Y como que se actualiza las cosas Y ya se empiezan a A poner todo ello en marcha A ver Esto por acá Y esto por acá Para que empiecen A trabajar Bastante, bastante Bonito Bueno Pues vamos a ir con Mochi Sinaloa Y los voy a transformar Fuf Ahora sí no lo sé Creo que aquí tengo plor ¿Verdad? A ver si tengo algún plor Por aquí Voy a ver Mira, aquí Mira, son tigrados Vale, vale Perfectísimo Vamos a llevarnos esto Con cinco Está bastante bien Esto por acá Dime que los están llenando Por aquí Por favor Que no se quede ahí vacío Ahí está Perfecto Aquí tenemos pues Bastante Trescientos Cuatrocientos Y tanto Fuf O sea, necesitamos Demasiados plor dorados Por favor Necesitamos muchísimo Oye, espérate Porque voy a entrar a la cueva Para que se actualice esto Y pues Los slimes que tenemos Por acá Lleguen a darnos más flores Porque los necesitamos Bastante Mira, estos no tienen comida Se han desaparecido Han desaparecido aquí Un varios Sé que no tengo suficiente comida Pero para mantenerlos Es lo que estoy observando No tengo la suficiente comida Pero bueno Los voy a alimentar yo Va a venir el dron Pero bueno No importa Voy a llevar todo lo que Este aquí abajito tirado Y me voy a alimentar Unos cuantos slimes Porque como que están sufriendo Eh, la verdad que no quiero Que sufran Esto por acá Perfectísimo Ahí estamos Y ahí está por acá Bueno Algunos van a sufrir Pero por A ver, esto por acá Por la ciencia, amiguitos Ya saben que Así es la ciencia Inhumanidad Totalmente Esto por acá Alimentarse También quiero hacer Otro como que reto Y hacer un tornado De plor dorado Se imaginan Pero bueno Eso no quiero gastarme Tampoco Millones y millones De De plor dorados Ahí está Creo que con esto Es más que suficiente Esto por acá Los llenamos Los llegamos a alimentar Y esto por acá Que creo que necesitan Un poquito más Ahí está Perfectísimo Creo que estos son Los que están sobreviviendo Más, eh A ver Perfecto Ahí estamos Por aquí un poquito Ahí está Esto por acá Muy bien Y por acá Les voy a dejar Los que me sobran Ahí está Espero que con esto Se alimenten un poquito más Y creo que el drone De aquí Lo que está haciendo Es lo de los plor Vale Perfecto Los está llenando Por acá Muy bien Aquí ya tenemos 300 más 180 Muy bien Vamos bien, eh Vamos bien Perfectísimo Pues bueno Vamos a meternos aquí Con mochisina Lo van Y pues aquí tenemos Unos cuantos Slimes Atigrados De hecho Los voy a alimentar Con Pues nada más Tengo un rogallo viejo Que bueno A ver quién se lo come Que el mejor caldito Se hace con la gallina Más viejita Ahí está Esto por acá Nos vamos a llevar Esto por aquí Y pues que se alimenten Unos cuantos Aquí Ahí está Perfectísimo Además es la que les gusta más Mira, mira, mira Cómo se obsesionan Mis slimes Había otro por aquí De otro charco Este se ha quedado aquí Ah, claro Porque tiene el patito Porque tiene el patito A lo mejor le compro el pato Para que ya no se Se vayan Yo creo que sí, ¿verdad? Ay, pues ahí tienes el pato Pues no sé qué es lo que pasa Pero bueno Ahí se va a quedar Muy bien, amiguitos Pues lo que todo mundo Estaba esperando De hecho Este me lo voy a llevar De hecho Este sí lo necesitamos No me había No me había percatado Pero sí lo necesitamos Para transformarlos En alquitranes Vean este Qué bonito Vale, bien Vamos a transformar Este en Plor cazador O plor mosaico Plor mosaico Oh, pero qué bonito Está Míralo, míralo, míralo Qué pasó, mi chiquito No, no te encariñes tanto Porque lo que vamos a hacer Es una transformación Bastante Pues un poquito Radical Se podría Se podría decir Así es que Necesitamos Que te transformes En alquitran Pequeño amigo Discúlpame Esto es por la ciencia Ahí está Y ahí está ¿Ok? Ahí tenemos al alquitran Que es un poco peligroso ¿Ok? Nos llega a atacar Quiere romper la malla Que tenemos por allá Nos llega a morder Y todo eso ¿Y qué es lo que pasa? Si le ponemos El plor doradito Tranquilito Ahí estamos No lo ve ¡Oh! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Lol! ¿Se lo comió? No pasó nada A ver, espérate A ver, ahí tenemos otro Ahí está el plor dorado Vale, se lo come Se lo come No se lo come este ¡Vean esto! ¡Lolololol! ¿Pero qué es lo que está pasando amigos? ¿Este? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lol? ¿Vale? ¡Mira! Está hipnotizado completamente ¿What? Y no se muere A lo mejor le da la energía Para aguantar un poquito más Puede ser posible, eh Porque vean este ¡Lol! Espérate Y si le pongo aquí un gatito normal ¿Creen que pase algo? ¿Se asusta? ¡Oh! ¡Se muere! A ver, espérate, espérate No quiero que te lo transformes Ah... Vale, bien A ver, gatito Cómete uno de estos Ahí estamos ¡Oh, sí es cierto! Se transforma en malo Vamos a ponerlo en el alquitrán Ahí estamos Alquitrán, amigo Alquitrán Cómete ese plort Ahí está ¡Ahora! No pasa nada, eh Vean, vean, vean esto A ver, lo voy a poner aquí ¡Mira, lo atrapa! ¡Y se lo come! ¿Y al otro? A ver si se lo come No se lo come Solamente se come uno ¡What! Se come uno nada más Pero no se transforma en... En dorado Pues bastante, bastante curioso, eh No se lo llega a comer Porque... Pues quién sabe Qué tendrá en su ADN Que no le permite Engullirse Este plort doradito Y como siento que aguanta más, eh A lo mejor creo que aguanta lo normal A ver si me lo llevo Este por aquí ¡Oh, me lo he comido! A ver, lo voy a soltar por ahí ¡Ahí está! ¡Vean cómo lo agarra! ¡Vean cómo lo agarra! Y lo atrae hacia él ¡Fuuu! Se imaginan un alquitrán dorado ¡Loli! Increíble, eh Increíble Me hubiera fascinado ¡Ey! Te lo han quitado, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! Si se lo lleva A ver, tranquilo, amigo Ahí está Es que vean, vean, vean Vean nada más esto Se lo llega a comer prácticamente Vale, vale Pues vamos a llevar este Que se vaya Al océano pacífico Ya que, pues, le gusta muchísimo Esa parte, ¿ok? A ver, aquí teníamos otro ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? No me digas que de ese parecido ¡Ay! Me imagino que se quedó Afuera de su corran Pues bastante tiempo, eh Vamos a agarrar un poquito de agua Ahí estamos Perfectísimo Me gustaría que aquí podríamos dormir Creo que no me deja dormir Ay, no Qué mala suerte Bueno, no importa Vamos a regresar Porque quiero la luz del día Para hacer un experimento Con tres flor dorados Con tres alquitranes Y a ver qué es lo que sucede Se pelearán Por ese flor dorado Estarán hipnotizados Solamente se hipnotiza uno No lo sé Quiero saber todo Absolutamente todo Por ello Así es que vamos a dormir Hasta el día de mañana Ahí está Y vamos a regresar Nuevamente por allá Eh... Para poderlos, este... Hacer el gran experimento Amiguitos De momento está resultando Pues bastante curioso Se come un flor Pero... Uy, necesito yo creo que más flor, eh Porque el primero se lo comen Y ya el segundo Como que lo mantienen ahí en su... Pues quién sabe dónde lo mantiengan Pero pues... Este... Como que lo mantienen Esto por acá Me voy a llevar un poquito más de aquí De hecho este lo voy a rellenar Ahí estamos Ahí está Perfectísimo Y este me lo voy a llevar un poquito más Ahí está Creo que con catorce Son más que suficientes Perfectísimo Pues ahora sí, amiguitos Vamos a ir para allá Le voy a aventar esto ahorita Para que empiecen a trabajar Nuestros... Uy, tengo que ir para allá, eh Tengo que ir con el... Con Knockdown Para que se empiecen a hacer Porque ya saben que necesito Estar allá Para que se pueda actualizar Y pues me dé más flor Así es que Voy a ir rápidamente Hacia ese sitio Para que nos den un poquito Mira, se están llevando estos 64 64 Vale, vale, vale No sé si eso me llene Bastante bien la alegría, eh Así es que esto por acá Perfecto Vamos a rellenar nuestros drones Porque me imagino Que necesitarían un poquito de agüita Mira, mira Ya no tienen agua Pero que sigan trabajando Nuestros amiguitos Perfectísimo Y ya están llevando Pues bastante explore Doraditos A nuestro silo ¿Dónde lo tienen? Mira, mira Me la está recogiendo Muy bien, pequeño ¿Qué pasó? Ah, vale, vale ¿Quién sabe qué le había pasado? Pero bueno Ahí está Y pues aquí los empieza Mira, ya tenemos aquí 500 Bien, bien Me gusta, me gusta Muy bien Pues vamos a regresar Ahora sí Creo que debería de poner Un teletransportador Para que me lleve De un sitio a otro Al rancho de Ogden Y a nuestro ¿Cómo se llama? Y a nuestro laboratorio Creo que sería una buena idea Lo malo que no sé Si tenga por ahí Un teletransportador Porque creo que nos ayudaría Bastante No sé dónde ponerlo Tal vez ponerlo allá O aquí en la zona De teletransportadores Pero claro Debo de quitar algo Porque aquí ya está Prácticamente todo lleno Así es que bueno Ya lo estaré pensando En un futuro No muy lejano Muy bien Pues vamos a colocar Tres de estos Ahí estamos Y vamos a poner Tres de estos Ya que con ellos Pues no se No se me ponen locos Ahí está Bastantes bonitos Mis pequeños Por acá recolectamos Por acá recolectamos Todo esto Muy bien Vamos a llevarnos Unos cuantos De estos Y vamos a transformar A todos ellos En este En alquitranes Así es que Vamos a quitarlos Por aquí Ahí estamos Espero que no se me vayan Tampoco A ver Este por acá Este por acá Porque no se Quiero que se los coman Transformate amigo Ahí está Transformate Transformate No no se quiere transformar No me puede ser No puede ser Transformate amigo Ahí está Muy bien Vente tú por acá No sé si se llegue a transformar Creo que ya no se va a transformar Se lo van a comer Vale Pues ahí están los plor Vale Los voy a evitar suficientes A ver qué es lo que hacen Estos pequeños Ahí estamos Vale Como que se quedan con uno ¿Ya vieron? Se quedan con uno Uno se lo comen Y los demás Ahí está Ya vieron A ver, a ver ¿Se vuelven locos con los otros O no? No sé Está bastante raro esto A ver este por acá Vente para acá Sí, se ponen medio locos ¿Eh? Vean Se ponen medio locos estos Ah, me hubiera encantado Que fueran dorados Pero bueno Todo en esta vida no se puede Así es que Pues está curioso Está curioso La verdad No sé No sé qué pensar Se comen un plor dorado Y el siguiente Como que les llama bastante Bastante la atención Pero no llegan a A comérselo Ni nada No se transforman en dorado Ni nada por el estilo Así es que Pues un buen experimento El día de hoy Estuvo bastante Bastante interesante Me gustó muchísimo Y pues Por aquí voy a dejar el video De verdad que espero Que te haya encantado Tanto como a mí Déjate ese grandioso Y poderosísimo like Y pon en los comentarios ¿Qué otro experimento Te gustaría Te gustaría Que vieras Aquí en el canal? Porque la verdad Se me hace algo Bastante interesante Lo que estamos Logrando con todo esto Así es que pues nada Por aquí voy a dejar el video Y nos vemos en la próxima Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video Y nos vemos A la próxima Bye 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 A la próxima A la próxima